Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Maruca. Yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus Science Direct y el gestor de referencias Mendeley es el principal motivo de la sesión de hoy. Gracias a una propuesta de María Elena y de Nicole de la Biblioteca de la Universidad de la Frontera. Hoy vamos a estar viendo de qué manera alimentar Mendeley y después cómo utilizar esa información. Muchos de ustedes quizás ya usan Mendeley o lo descargaron, pero no saben bien cómo alimentarlo. Bueno, hoy vamos a estar viendo distintas formas de alimentarlo y de crear nuestra base de referencias. Primero vamos a ver una presentación teórica muy cortita sobre lo que después vamos a estar viendo en las plataformas. Como les decía, esta sesión está siendo grabada y les pido que cualquier pregunta o comentario la hagan desde aquí, desde la opción de chat que tienen debajo en sus pantallas. Están viendo ahora la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bien. Y principalmente, primero vamos a estar viendo de qué manera alimentar Mendeley desde ScienceDirect. ScienceDirect se los presento muy rápidamente. es una base de datos multidisciplinar, texto completo. 100% producción del server y muy importante, tiene revisión por pares. Hoy en día tenemos acceso a un montón de fuentes, un montón de páginas, de fuentes de información, algunas confiables, otras no tanto. Pero, como diríamos aquí en Argentina, lo que separa la paja del trigo es la revisión por pares. Esa revisión por pares nos va a dar dos cosas. Nos va a dar tranquilidad y nos va a dar calidad. ¿Calidad por qué? Porque de esa manera vamos a estar leyendo el mejor contenido científico académico. ¿Y tranquilidad por qué? Porque esa revisión por pares va a dejar de lado todo aquello que quizás no cumpla con los requerimientos o con los estándares de calidad a los que están acostumbrados los usuarios del CABIR. ¿Sí? Les tiro un dato nomás. Más del 50% de la información que es enviada al CABIR para ser publicada en las revistas de Science Direct es rechazada por no cumplir con estos parámetros de calidad. Entonces, imagínense toda la información que tenemos disponible. Son más de 16 millones de artículos los que hay ahora disponibles en Science Direct. Bueno, más de la mitad de la información fue descartada por no cumplir con los estándares de calidad que exige la editorial. En este momento ustedes tienen acceso también a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto u open access. ¿Sí? Y a más de 2.300 publicaciones son los títulos de la Freedom Collection. Nosotros decimos que Science Direct es una base de datos multidisciplinar. ¿Por qué? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias de la salud y ciencias sociales. Y no es una base específica como pueden ser otras que están dedicadas solamente a ingeniería, a química o a medicina. Aquí vamos a encontrar todas las áreas del saber. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a encontrar documentos. Y vamos a ver de qué manera los podemos incorporar a Mendeley. ¿Para qué? Para después poder utilizarlos. Todos conocemos a Mendeley como gestor de referencias. Vamos a estar hablando también de lo que son las referencias, los metadatos. Pero también Mendeley me permite gestionar documentos completos en formato PDF. Vamos a ver también de qué manera. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a abrir un documento y yo lo puedo exportar de dos maneras a Mendeley. Lo puedo exportar a través del Web Importer. El Web Importer es un plugin, es un accesorio, una extensión que se instala cuando descargo la versión desktop de Mendeley. Este Web Importer me permite incorporar información en Mendeley desde cualquier página, desde cualquier revista, desde cualquier plataforma. Entonces, eso me permite a mí aprovechar información desde cualquier lado. Hago clic en el Web Importer, se abre la ventanita que estamos viendo y fíjense, la primera opción es agregar el PDF si está disponible. Esa opción siempre va a estar seleccionada. ¿Por qué? Porque Mendeley me permite gestionar documentos completos. Yo después lo que voy a ir haciendo es elegir cuáles son las referencias que me interesan. Pero, si se fijan con la atención, esta ventanita dice que hay 41 referencias detectadas en la página. Si yo clic en Select All, me va a elegir todas las referencias y voy a poder agregar los textos completos que estén disponibles. Entonces, de esa manera yo en un solo documento, en un solo movimiento estoy incorporando 41 referencias. ¿Me van a servir todas? Quizás sí, quizás no. Pero al descargarlas yo las puedo analizar, puedo ver esa información y después la puedo descartar. La otra forma de incorporar información es desde la opción Export. Vamos a ver que las dos opciones nos va a incorporar la referencia de distinta manera. Ahora lo vamos a ver. Pero desde la opción Export yo puedo incorporar referencias no solamente a Mendeley sino también a Refworks en el formato RIS, R-I-S, que es el formato que utilizan en Node y Sotero que ustedes ya conocen. Y dijimos que nos permitía incorporar referencias de otras editoriales. Esto también lo vamos a ver en Scopus, pero aquí yo abrí un documento que era una referencia en un documento de Science Direct. Es de la revista Nature, sin problema, hago clic en el Web Importer y me permite incorporar en mi biblioteca el documento completo y las referencias que están detectadas en el documento. Como el Web Importer me permite incorporar referencias desde cualquier página, yo tengo que tener mucho cuidado desde qué páginas descargo información. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy viendo que se detectaron 96 referencias. ¿Por qué? Pues la revista Nature tiene un equipo profesional de editores responsables y cuando suben la información la suben en los formatos correspondientes para que Node, Sotero, Mendeley identifiquen estas referencias y nosotros las podamos incorporar. Va a pasar que quizás van a abrir documentos en otras páginas otras páginas que quizás no tienen un cuerpo editorial responsable y bueno no van a tener identificadas estas referencias. Mucho cuidado con esas páginas. A veces pasa que me dicen pero pasa que estoy descargando artículos y los metadatos son cualquier cosa nota perdón nota al pie todos saben lo que son metadatos referencias ¿verdad? Porque estamos hablando de eso y quizás alguno está familiarizado otros ¿no? ¿Todos sabemos lo que son los metadatos y las referencias? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Gracias Ignacio. Entonces ¿qué pasa? Me dicen no los metadatos son todos un desastre los tengo que corregir porque en el título aparece el nombre del autor en el nombre del autor me aparece el año en el año el título del artículo lo primero que pregunto siempre es ¿de dónde están descargando esos artículos? ¿Sí? Entonces el tema de que los metadatos estén así todos prolijitos no es por arte de magia sino que es parte de un trabajo meticuloso de editores responsables que se encargan de que así sea todo entonces identificar estas referencias también es un signo de que estamos descargando información confiable continuamos y vamos a hablar de Scopus así después vemos ambas plataformas al mismo tiempo Scopus también es una base de datos multidisciplinar nos va a dar los resúmenes y citas los famosos abstracts y también tiene revisión por pares en Scopus hay indexadas más de 38 mil revistas y hay indexados más de 78 millones de artículos ¿por qué digo indexado y no publicado? porque cuando hablamos de lo que está indexado hablamos de lo que está ingresado en la base entonces siempre que hablamos de lo que está indexado hablamos de lo que está en la base en Scopus todo lo indexado está publicado no todo lo publicado está indexado entonces distingamos por ese lado pero tengamos en cuenta que Scopus es la base indexada más grande que hay más de 78 millones de archivos y también puede incorporar referencias desde Mendeley a Mendeley desde Scopus por supuesto ¿de qué manera? lo puedo hacer de manera masiva por ejemplo vamos a hacer una búsqueda y si ven ahí yo puedo hacer clic en la casilla que dice all una flechita después vamos a ver para qué es esa flechita yo puedo elegir exportarlo a distintas fuentes yo por ejemplo puedo elegir Mendeley por supuesto vamos a ver qué pasa cuando elijo Mendeley pero ven que lo puedo también exportar a Reforx en formato RIS RIS para EndNote para Sotero y lo puedo exportar en formato CSV de Excel ese formato CSV lo que me va a permitir es tener un registro de todos esos documentos ¿sí? entonces de esa manera yo lo que puedo hacer es descargar este Excel y después puedo tener el registro de esas referencias elijo export y me voy a estar mandando todas estas referencias a Mendeley o al gestor que quiera lo puedo hacer de manera manual también entonces en lugar de hacer una selección masiva elijo cuáles son las referencias que me interesan y las puedo mandar a Mendeley o las puedo abrir puedo leer el abstract por si la información me interesa si es lo que estaba buscando y desde ahí también lo puedo enviar ¿venimos bien? ¿hay alguna pregunta? ¿alguna consulta? todo bien perfecto bien entonces primero vamos a ver SansAirec vamos a hacer una búsqueda en donde Jocelyn en el navegador o en las o en las plataformas ¿dónde? bien eso puede pasar aquí por ejemplo entonces yo elijo este documento ¿sí? y me aparecen estas opciones pero no me aparece Mendeley bueno exacto Nicole exactamente el formato RIS es el que utilizan Mendeley y en not y Sotero ¿sí? en esta opción por ejemplo Jocelyn lo que sucede es que elijo los documentos y si elijo export no me aparece Mendeley ¿sí? lo que tengo que hacer es ingresar al documento y aquí sí al hacer clic en export me lo exporta a Mendeley ahora voy a hacer clic en save to Mendeley y voy a saber qué es lo que sucede aquí abajo se está guardando en formato RIS ¿sí? como ven y ahora ¿qué va a pasar? se va a abrir Mendeley Desktop y aquí me está mostrando esta referencia ahora ¿qué pasa? fíjense que está la referencia nomás y yo quiero el texto completo entonces voy a borrarla la referencia la voy a borrar y la voy a... a ver tenemos una pregunta yo recién la exporté desde aquí save to Mendeley pero me exportó solo la referencia yo quiero el texto completo entonces utilizo el web importer y me da la opción de descargar el PDF si se fijan tengo 24 referencias más si las quiero hago clic en select all y fíjense que están todas las referencias marcadas si hago clic en add me va a agregar la referencia y el PDF no ahora estoy en science direct ¿se está viendo? bueno en cuanto a texto completo sí science direct Scopus también nos da la opción de texto completo si es de open access o parte de la suscripción de la editorial Claudia pero sí para asegurarnos texto completo science direct ahora ¿qué pasa? ¿ven este cartelito rosa que está aquí? a ver vamos a hacer esto mejor bien ¿ven este cartelito rosa? sí bien perfecto ¿qué quiere decir? que no me descargó el PDF ahora ¿qué pasa? ¿por qué no me descargó el PDF? porque no tengo acceso a esos documentos pero el documento principal sí me lo descargó me descargó el PDF y la referencia y si empiezo a bajar puedo ver en dónde descargó la referencia pero no el PDF entonces en todas las referencias restantes me descargó la referencia pero no el PDF porque no estaba disponible en este caso sí en este caso sí en este caso sí ahora ¿qué pasa? yo no estoy investigando en mi casa sino que estoy en la universidad estoy en la facultad estoy en otra institución y me quiero asegurar que tengo todo esto descargado voy a View Library voy a ver mi biblioteca mi biblioteca virtual ¿para qué? para asegurarme que tengo todo esto descargado entonces me fijo por la hora aquí en Argentina son 1648 1646 descargo efectivamente no solamente las referencias sino también los textos completos dice que está el texto completo porque tengo el documento aquí con el ícono de Adobe el iconito este rojo y blanco al hacer clic en el iconito voy a ver que tengo acceso al documento completo entonces ¿qué tiene bueno esto? que voy a tener acceso a esto en cualquier lugar del mundo ¿sí? porque esto es una nube esto es virtual yo puedo estar logueado en mi Mendeley en mi casa en la universidad en cualquier lado ¿sí? entonces de esta manera yo puedo tener acceso a mis referencias a mis documentos completos en cualquier lado exacto en cualquier lado más allá de tener acceso o no a la revista una vez que lo tengo descargado ¿sí? vamos a ¿dónde está? porque una vez que lo tengo yo ya en mi Mendeley lo tengo disponible en cualquier lado ¿el acceso es necesario solo para descargarlo en la web library? no ¿qué pasa? yo este web importer lo tengo lo tengo porque descargué la versión desktop ¿sí? entonces al descargar la versión desktop tengo la opción de instalar este web importer ahora vamos a ver cómo instalarlo ¿sí? pero este web importer está solo disponible desde la versión desktop y esto yo lo puedo hacer con cualquier documento entonces abro el documento y o lo puedo exportar o puedo elegir el web importer ¿sí? hasta donde sé si es compatible con todos Jocelyn así que no tendrás que tener problema ¿sí? ¿puedo descargarlo solo si no queda instalado cuando lo descargué? sí Claudia no hay problema ahora vamos a ver cómo instalarlo ¿sí? es muy es muy común porque es una ventanita que aparece cuando instalamos el Mendeley desktop ¿sí? entonces como es una ventanita y después esa opción no vuelve a aparecer yo ahora les voy a mostrar dónde dónde buscar esa opción vamos a buscar ahora en Scopus ¿sí? un par de recomendaciones en Scopus buscar siempre en inglés y buscar siempre en título abstract y palabras claves ¿sí? ¿por qué en inglés? porque es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a encontrar mayor cantidad de referencias ¿sí? si queremos documentos en otro idioma Scopus cuenta con un filtro de idioma y buscar siempre en título abstract y palabras claves por eso los campos predominantes en Scopus si podemos buscar por supuesto por nombre de autor por DOI podemos hacer todas esas búsquedas pero si estamos haciendo una investigación más masiva bueno podemos hacerlo de esa manera si vamos abajo de todo vemos que hay un filtro de idioma ¿sí? entonces ahí por ejemplo si yo quiero documentos en otro idioma que no sea en inglés puedo ver en español en italiano en polaco en chino etcétera ¿sí? ahora habíamos dicho de incorporar referencias de manera masiva voy a hacer click aquí en all marco todos y si se fijan hay una flechita ahí al lado voy a hacer click y me dice seleccionar todos o solamente los de la página si yo selecciono todos le estoy pidiendo a Scopus que me mande a Mendeley más de 72.000 reseñas ¿sí? más abstracts y los resúmenes si no le pido que me mande los de la página ¿sí? entonces voy a elegir todos vamos a ver qué pasa y en lugar de hacer click en Save to Mendeley voy a hacer click en la flechita y ahí es donde me aparecen las opciones y vamos a ver qué es lo que sucede si yo elijo Mendeley no puedo elegir los datos si se fijan yo no puedo elegir qué datos mandar si elijo el formato RIS sí porque como estoy mandando a otros gestores Scopus no sabe cuál es ¿sí? entonces me dice bueno puedes elegir qué datos enviar lo mismo si elijo el formato CSV de Excel ¿por qué? porque Scopus no sabe cuáles son los datos que yo voy a estar considerando en cambio si elijo Mendeley y Scopus sabe la información que Mendeley toma bueno en este caso no me permite elegir aquí elegí exportar más de 72.000 documentos a Mendeley y vamos a ver qué pasa voy a hacer click en Export y pasa esto me dice que son muchos los documentos ¿sí? que 72.000 no sé cuántos documentos son muchos entonces si los quiero mandar a Mendeley me dice te voy a enviar los primeros 500 y si elegís el formato CSV te voy a mandar los primeros 20.000 entonces quiero que me mande los primeros 500 documentos hago click en Export y vamos a ver qué pasa yo hice click en Export y ahora solamente tengo que esperar acá aparezco un cartel como este que me diga 499 documentos fueron enviados a Mendeley ¿los quieres ver en tu biblioteca? sí por supuesto entonces los voy a ver ¿por qué? porque de vuelta no estoy en mi casa yo estoy en lo de Nicole estamos investigando estamos trabajando entonces ¿qué pasa? como estamos investigando y yo tengo que después revisar esta información le dije a Nicole bueno me puedo conectar a mi Mendeley me lo mando y después lo reviso en mi casa entonces yo estoy sin computadora sin notebook nada no tengo nada ¿sí? aquí vemos que por la hora me envió efectivamente las referencias ¿sí? eso es para elegir de manera masiva ahora si se fijan yo tengo la opción de elegir documentos de Open Access vamos a limitar la selección a documentos de Open Access vamos a ver qué pasa tengo 17.000 documentos ¿sí? ¿por qué? porque elegí cáncer de pulmón y los documentos de Open Access y acá yo no quiero todos los documentos en realidad quiero ir seleccionando entonces quiero por ejemplo los tres primeros ¿sí? pero ¿qué pasa? si yo los mando a Mendeley ¿sí? me va a enviar simplemente las referencias y yo quiero el documento completo voy a elegir los primeros cinco entonces ¿qué pasa? si yo quiero descargar el documento completo lo que tendría que hacer es abrir el registro ¿sí? abrir la referencia meterme en la referencia aquí tengo la referencia la leo la reviso si hago clic en more y voy a view a publisher recién ahí podría descargar el documento completo o sea fíjense todo el camino que tuvimos que hacer para poder descargar el documento completo si no ahora hay una nueva característica de Scopus esto es de la de la de la Hama bien Claudia ahora vamos a buscar vamos a ver una nueva característica que te va a interesar sí también puede pasar esto ¿sí? que no responde entonces en lugar de hacer todo eso yo elegí estos documentos y fíjense que ahora tengo la opción de download entonces al hacer clic en download lo que le voy a decir a Scopus es descárgame pero el documento completo ¿sí? entonces de esta manera yo no me tengo que meter en cada una de las referencias a descargar el artículo no sino que lo va a descargar inmediatamente vamos a ver qué pasa ¿sí? al hacer clic en download lo que le estoy diciendo a Scopus es que me descargue el documento completo ¿sí? ¿sí? les digo que hoy a la mañana funcionó perfectamente ¿me creen? a ver a ver ¿sí? 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 vamos a hacer otra búsqueda pero bueno básicamente esa opción download lo que nos va a permitir es descargar documentos completos de manera directa ¿sí? como nos decía Claudia que venía haciendo vamos a ver si Scopus nos responde ¿sí? bien entonces elijo los documentos de Open Access o los de Open Access o los que yo sé que tengo acceso por ejemplo a través de la suscripción de la universidad ¿sí? entonces voy a elegir todos estos y le doy Scopus que me los descargue bueno los descarga si no lo que hago es eso me meto en el documento ¿sí? 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 ahí estamos volviendo perdón tuve un pequeño problema técnico ¿sí? 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 entonces aquí veo que por ejemplo una publicación de Oxford yo la puedo incorporar sin problemas porque lo que puedo hacer porque lo que puedo hacer si no es como sé que esto es de es de Open Access yo puedo descargar el documento y lo puedo descargar independientemente de utilizar o no el web importer lo puedo descargar en mi computador y después incluirlo en Mendeley va a estar con los metadatos va a estar con la referencia todo el tema ¿cuál es? yo me tengo que acordar de hacer eso si no voy a tener un montón de documentos descargados no los voy a tener en Mendeley ¿sí? y voy a estar tratando de ver por qué pasa esto fíjense que aquí tengo 77 referencias a mí solo me interesa el documento principal ¿por qué? porque al tener también después el pdf descargado yo esas referencias las voy a tener entonces cuando lea el documento voy a ver si esas referencias realmente me interesan o no y las puedo recuperar también entonces aquí me descargó la referencia ¿cuál es la referencia? ¿cuál es la referencia? y el pdf ahí estamos ¿cuál es la referencia? ¿cuál es la referencia? ¿cuál es la referencia? entonces desde Scopus no importa la editorial ¿sí? no importa de dónde esté la información yo lo puedo descargar quería que esta opción de un lot funcione pero bueno vamos a pasar ahora a Mendeley ¿sí? y decimos que es un gestor de referencias bibliográficas vamos a ver bien de qué se trata eso qué quiere decir un gestor de referencias bibliográficas es una red social académica pero principalmente como hemos visto está alimentada por los usuarios ustedes lo pueden alimentar tanto desde Science Arect desde Scopus desde Itricle desde cualquier plataforma siempre les recomiendo que utilicen bases confiables ¿sí? de esa manera ustedes van a estar siempre contando con la mejor información tiene más de 8 millones de usuarios y más de 8 mil estilos de citación y ahora vamos a ver de qué se trata eso cuenta con tres versiones de la versión desktop web y móvil la versión móvil es para sus tablets y sus celulares nosotros vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web y cuando decimos que es un gestor de referencias decimos que nos ayuda a organizar la información ¿sí? entonces vamos a ver nosotros de qué manera podemos organizar toda la información que tenemos en Mendeley ¿sí? ¿por qué? porque nosotros ahora tenemos 40 mil carpetas ¿sí? en toda la computadora cada una con información vital pero cuando queremos acceder a la misma a veces podemos y a veces no todo eso se hace mucho más fácil con Mendeley también es una base de datos colaborativos ustedes pueden armar su propio grupo de investigación en Mendeley vamos a ver los distintos grupos que hay y desde ahí ustedes van a poder ir armando y creando sus sus distintos grupos ¿sí? vamos a ver las distintas opciones que hay y también es una red social acá de mi calle que ustedes se pueden poner en contacto con profesionales de todo el mundo ¿sí? colegas, profesores investigadores cualquier persona que esté en Mendeley ustedes pueden entrar en contacto primero y principal ingresar en Mendeley.com ahí crean su cuenta pueden utilizar correo privado correo institucional el correo que quieran ¿sí? eso no no hace diferencia y ahí van a tener ya Mendeley web ¿sí? y van a ver que no tiene nada ustedes van creando sus sus actividades ahora vamos a ver cómo se lo irán con su correo y van a tener algo parecido a esto ¿sí? esto es lo que se llama el muro como lo conocemos en las redes sociales es igual al de Facebook al de Twitter al de LinkedIn etcétera lo que vemos en ese muro es la actividad de las personas a las que seguimos a la izquierda aparecen los grupos a los que pertenezco ¿sí? entonces ustedes pueden pertenecer a esos grupos por supuesto y ahora vamos a ver los distintos tipos de grupos que hay puedo hacer búsquedas de papers de personas de grupos entonces por ejemplo si quiero entrar en contacto con algún colega o quiero ver si un colega tiene Mendeley lo puedo buscar puedo buscar trabajos de investigación que están disponibles hay más de 4 millones de documentos disponibles en Mendeley o quiero ver si hay algún grupo que se haya armado sobre algún tema que me interesa lo puedo buscar ahí otra cosa que solamente puedo buscar en Mendeley Web es trabajo y financiamiento ¿sí? entonces eso también lo vamos a estar viendo el Mendeley Desktop es una de las opciones que les recomiendo que descarguen ¿sí? ya que si bien solamente con Mendeley Web ya tienen acceso a varias de las características con Mendeley Desktop se completa un poco la experiencia vamos a estar viendo a una de las opciones de archivo edición vista herramienta y ayudas vamos a ver también de qué manera podemos ayudar a organizarnos la información que tenemos en Mendeley en archivo vamos a estar viendo que son Watch Folder y Add Entry Manually algunos de ustedes quizás ya tienen EndNote o tienen Sotero o lo han tenido y quizás la pregunta es ¿cómo hago para pasar todas mis referencias a Mendeley? ¿sí? eso lo vamos a estar viendo esa es la opción Watch Folder y con Add Entry Manually lo que vamos a estar viendo es cómo crear una referencia digital de algo que no lo tiene en edición vamos a ver cómo crear un nuevo grupo y en vistas ahí es donde por ejemplo vamos a estar buscando distintos formatos de citas en herramienta aquí lo que estábamos viendo Claudia es dónde instalar o desinstalar tanto el plugin del procesador de texto ¿sí? como el web importer entonces descargo la versión desktop no instalé ni el web importer ni el plugin del procesador de texto no hay problema voy a tools voy a herramientas y ahí lo puedo volver a instalar ¿sí? entonces de esta manera puedo volver a instalar estas estas herramientas por nada en ayuda lo que vamos a ver es la importancia de crear un backup ¿sí? o sea si bien mucha de la información queda resguardada en Mendeley web bueno si la computadora hay que formatearla si se daña si la cambian o lo que sea lo ideal es crear siempre un backup para tener ese respaldo de la información ¿sí? y después a la hora de instalar nuevamente Mendeley puedo restaurar y aplicar ese backup estamos en instagram los invito a arroba las elsevier y ahí van a encontrar también tutoriales sobre scopus sobre sansalek y también sobre Mendeley si quieren hacer alguna revisión y ahí tienen mi correo por cualquier consulta vamos a ir ahora a Mendeley web estamos viendo Mendeley web ¿verdad? perfecto entonces este es mi muro yo ahí tengo por ejemplo la actividad de los grupos a los que sigo ¿sí? tengo mi biblioteca todo el acceso a mi biblioteca que va a ser la misma que tengo en la versión desktop y en la versión móvil ¿sí? ¿por qué? porque se van sincronizando ¿sí? entonces de esta manera siempre voy a tener toda esta información disponible en cualquier lado ahora ¿qué pasa? no solamente la información sino las carpetas yo puedo crear mi carpeta ufro tp ¿sí? la creo aquí en Mendeley web ¿sí? ¿por qué? porque estoy trabajando en lo de Nicole estamos haciendo un trabajo en equipo elijo las referencias que tengo que tener disponibles para este documento entonces elijo estas 50 referencias y puedo y puedo o mandarlas de esta manera ¿sí? voy a add to y elijo la carpeta entonces va a agregar los documentos y ahora y ahora me va a decir ¿cuántos agregó? agregó 50 entonces ¿qué pasa? yo me distraje y no sé si agregué todos los documentos que tenía que agregar selecciono todos de vuelta y los puedo arrastrar y si ven ahí me dice cuántos documentos estoy arrastrando elijo la carpeta y aquí arriba me va a decir cuántos documentos estoy agregando ahora ¿qué pasa? fíjense que agregó cero documentos yo voy a la carpeta y aquí abajo me dice cuántos documentos tengo tengo solo 50 ¿por qué? ¿por qué Mendeley no duplica la información? si yo no voy a tener una carpeta con la misma referencia dos veces ahora ¿qué pasa? aquí si la tengo repetida la tengo duplicada ¿por qué? porque si bien Mendeley no duplica la información no puede evitar que yo sea un distraído y descargue 40 veces la misma referencia y ahora vamos a ver cómo eliminar también los documentos duplicados si voy a careers ahí es donde vamos a buscar trabajo ¿sí? podemos poner alertas podemos cargar nuestro currículum vamos a elegir una especialidad podemos elegir una ciudad podemos elegir un país podemos elegir cualquier lugar del mundo hay más de 239.000 búsquedas laborales y fíjense hay 19 trabajos para químicos hasta a 20 millas de Nueva York y puedo ver el tipo de reclutador el tipo de trabajo el tipo de contrato en qué moneda quiero cobrar en la disciplina ¿sí? entonces puedo ir buscando de manera bien específica y lo mismo con la financiación yo puedo buscar algo de más de 20.000 bien 22.000 puedo buscar financiación o por área de estudio o por el tipo de financiación que necesito entonces por ejemplo necesito financiamiento para equipamiento e instalaciones entonces necesito para equipamiento e instalaciones ¿de qué disciplina? de ingeniería por ejemplo entonces me fijo ¿qué tipo de ingeniería? y veo que en ingeniería eléctrica hay varias entonces veo y lo que voy a hacer es ordenarla por la que tiene el deadline más lejano 591 días casi 2 años ¿sí? entonces tengo tiempo para aplicar a este tengo poco más de 3 meses para aplicar a esta poco más y así entonces voy viendo cuáles son las que me interesan entonces de esa manera también puedo ir aplicando a las búsquedas de ingeniería vamos a pasar ahora a Mendeley Desktop ¿están viendo Mendeley Desktop? ¿verdad? perfecto gracias Ignacio y lo primero que tengo que hacer siempre si lo tengo cerrado va a sincronizar automáticamente si lo tengo abierto le tengo que decir que sincronice siempre cada vez que tengo Mendeley abierto y descargué documentos lo tengo que sincronizar y fíjense que va a pasar porque yo armé una carpeta en Mendeley Web que acá no la tengo y aquí apareció UFRO TP ¿sí? entonces pasa esto pasa que la carpeta que armé en Mendeley Web me replica en Mendeley Desktop esta es la carpeta que armé cuando estaba trabajando con Nicole estábamos investigando la armé con las referencias y si voy a la carpeta fíjense que me va a descargar también las referencias siempre todos los documentos van a estar aquí en la opción All Documents ¿sí? desde All Documents yo puedo ir repartiendo las referencias a las demás carpetas aquí tenemos ya las 50 referencias ¿sí? entonces lo primero que vamos a ver era de la opción Archivos Watch Folder ustedes descargan Mendeley Desktop lo instalan y no tiene nada pero ¿qué pasa? ustedes sí tienen referencias sí tienen documentos que quieren incorporar a Mendeley porque los tienen a través de EndNote o de Sotero ¿qué tienen que hacer? simplemente tienen que ubicar esa carpeta ver cuál es y marcarla aquí en esta lista ¿sí? entonces yo por ejemplo marqué la carpeta de Descargas entonces todo lo que descargue desde mi navegador va a ir a parar esa carpeta Downloads y todo lo que sea formato RIS o sea formato PDF Mendeley lo va a levantar y me lo va a hacer disponible a través del gestor ¿sí? lo mismo va a pasar con todas las referencias que ustedes tengan pueden estar en más de una carpeta ustedes pueden marcar la cantidad de carpetas que ustedes quieran ¿sí? no hay límite para marcar todas las carpetas que quieran ¿sí? pero no deben olvidarse de marcar la carpeta que tiene las referencias que ustedes quieren la otra opción era Add Entry Manually si en algún momento hay algo que no queda claro algo que quieren que repita por favor me avisan en Add Entry Manually lo que voy a hacer es crear una referencia de algo que no lo tiene entonces por ejemplo estoy viajando me encuentro en una biblioteca y me encuentro con un libro muy antiguo ¿sí? que no tiene una referencia bibliográfica porque es la obra única de un autor sobre el cual estoy estudiando entonces el libro se llama Historia de la Vida ¿sí? y el autor es López y de Arte Damián es del año 1890 tiene 130 páginas le puedo poner el abstract ¿sí? le puedo poner etiquetas y ahora vamos a ver para qué sirven etiquetas entonces le puedo poner etiqueta Historia etiqueta Miedo etiqueta Vida etcétera palabras claves del autor la ciudad es de de hecho lo encontré en Santiago por ejemplo es una única edición es una primera edición el nombre de los editores la editorial ¿sí? vamos a poner el C por eso URL el libro no va a tener URL ¿sí? pero sí la biblioteca o la institución donde lo estoy leyendo no va a tener DOI porque el DOI es el Digital Object Identifier es un identificador digital digital entonces no no me va a servir si va a tener ISBN lo puedo poner y en Files puedo poner por ejemplo fotos del libro fotos de la tapa del lomo del índice de las páginas que voy a citar etcétera ¿sí? entonces lo voy a agregar y aquí abajo ya lo tengo ¿sí? entonces aquí abajo ya tengo esta referencia creada ahora ¿qué pasa? yo tengo esta referencia tiene las etiquetas yo igual lo puedo seguir modificando ¿sí? yo las referencias las puedo ir modificando una vez que las tenga ya incorporadas en Mendeley en edición vamos a crear nuevo grupo ¿sí? el grupo puede ser de tres maneras puede ser público por invitación o privado en el grupo público cualquiera puede participar y cualquiera puede leer la discusión ¿sí? comparten solamente referencias en los grupos por invitación cualquiera puede leer lo que está pasando pero solamente pueden postear pueden participar las personas que fueron habilitadas por el administrador y los grupos privados ¿sí? son aquellos que la discusión es cerrada nadie puede encontrar ese grupo nadie puede leer qué es lo que sucede y se pueden compartir tanto referencias como documentos en formato PDF eso en edición en vistas vamos a estar buscando más estilos de citación en herramientas aquí es donde Claudia tú puedes instalar y desinstalar el web importer y el plugin del procesador de textos dos cosas acerca de esto cada vez que instalen o desinstalen el programa ya sea el navegador o el procesador de texto debe estar cerrado ¿sí? entonces de esta manera nos aseguramos que que se ejecute bien todo y si hay alguien que tiene Office 365 ¿sí? lo que puedo hacer es obtener Mendeley Site y es lo que vamos a estar viendo ahora ¿sí? ahora ¿qué pasa? yo les dije que Mendeley no duplicaba la información pero no podía evitar que yo descargara muchas veces una misma referencia eso lo puedo hacer con Check for Duplicates que encuentro en Tools en Herramientas y acá lo que voy a ver es las referencias que tengo duplicadas me dice que tengo 657 sets de referencias duplicadas no es que tengo 657 documentos duplicados no el total es mucho más pero tengo 657 referencias que están duplicadas yo puedo eliminarlas de dos maneras puedo hacer Double Click en la primera y me paro en la que está debajo y ahí aprieto Delete y fíjense que la referencia desaparece ¿por qué? porque lo que hace Mendeley es cuando queda un solo ejemplo de esa referencia la quita de la lista para que yo no la borre por accidente entonces puedo ir haciendo esto las 657 veces o si se fijan aquí hay una barra que dice Confidence o sea una especie de confianza ¿no? de tranquilidad vamos a ver que se va llenando o se va vaciando de acuerdo a la confianza que tiene el sistema sobre los campos entonces me dice los duplicados tienen campos en conflicto entonces no digamos no se tiene mucha confianza pero de todas maneras puedo confirmar la fusión entonces al hacer clic aquí en Confirm Merge lo que puedo hacer es eso voy a confirmar la fusión entonces de todas las referencias que de todas las versiones duplicadas que tengo de esa referencia va a armar una sola no es que una referencia se duplica porque está en más de una carpeta una referencia se duplica cuando la descargo más de una vez yo puedo tener una misma referencia en 45 carpetas diferentes y para Mendeley es una sola entonces voy haciendo Confirm Merge con todas estas voy a cerrarlo ahora a esto si lo cierro y voy a ver de vuelta en Tools a ver cuántas referencias duplicadas tengo empezamos con 657 y ahora tengo 521 entonces al ir haciendo así Confirm Merge reiteradas veces yo voy fusionando voy uniendo esas referencias que tengo duplicadas ¿sí? bien en ayuda lo que vamos a hacer es crear el backup ¿sí? entonces yo por ejemplo bueno de hecho voy a crear mi backup ahora ¿sí? y lo estoy creando en la misma computadora entonces está creando el backup y después lo que voy a hacer es por ejemplo me lo puedo mandar por correo lo puedo subir a una nube lo puedo poner en una memoria flash etcétera etcétera entonces ya lo armó y lo único que tengo que hacer después es restaurar el backup ¿sí? entonces voy a recuperar toda esa información ¿cómo completar la mitad de un artículo que bajamos a través del web importer? muy buena pregunta vamos a verlo todos estos son documentos que yo descargué hoy que descargamos hoy a través de el web importer a través de de Scopus Nicole cuando nosotros descargamos desde el web importer ¿sí? si estamos utilizando fuentes confiables muy probablemente nosotros tengamos toda la información ahora lo que podemos hacer nosotros es modificarla esa referencia yo por ejemplo esto lo puedo poner del año 2020 puedo poner también autores puedo poner que no es del año 2008 sino del 2010 volumen 39 etc ahora ¿qué pasa? si yo modifico acá una referencia ¿sí? cada vez que la use va a estar modificada ¿sí? ahora vamos a ver que cuando la utilice en un Word sí la puedo modificar y va a estar modificada solo esa referencia en caso de por ejemplo tener una referencia que está incompleta tenemos la opción de esto ¿sí? va a aparecer este cartel que nos va a decir si queremos marcar que los datos son correctos o si los puede buscar en Mendeley entonces los busco en Mendeley nos dio este tilde verde están ok lo puedo marcar como correcto ¿sí? y fíjense que cada vez que pasa eso no vuelve a aparecer en caso de por ejemplo estar seguro que acá falta algo lo que voy a tener es el DOI al descargar el DOI yo lo puedo copiar ¿sí? y lo puedo estar buscando en otra en otra base y ahí lo puedo descargar ¿sí? pero si voy a estar usando bases confiables muy probablemente ya esté todo el metadato completo lo que no va a tener nunca un documento sin una referencia son etiquetas ¿sí? Mendeley trabaja a través de metadatos los metadatos son aquellas piezas de información que nos brinda el documento que nos brinda el abstract o el documento completo nombre del autor o autores nombre del artículo nombre de la publicación nombre del libro capítulo páginas edición año volumen bueno toda la información que estamos viendo aquí las etiquetas no son un metadato ¿por qué? porque las etiquetas las creamos nosotros Mendeley no sabe cuáles son nuestros criterios entonces nosotros los podemos aplicar yo sé que por ejemplo todo lo que viene de de este tema yo le puedo poner por ejemplo la etiqueta cáncer entonces le voy a poner a todo esto la etiqueta cáncer ¿tamos una pregunta? espero poder verlo perfecto Helen no hay problema sí entonces a todos estos documentos lo que hice lo que estoy haciendo es ponerles la etiqueta cáncer ¿por qué? porque voy a armar una carpeta o voy a estar armando un archivo con todo esto este se puede tener también la etiqueta historia este también ahora ¿qué pasa? ¿para qué me sirven las etiquetas? porque aquí a la izquierda yo puedo filtrar por etiquetas entonces si se fijan tengo la etiqueta cáncer y tengo aquellos documentos a los cuales le puse esa etiqueta entonces por ejemplo si tengo artículos para todo lo que es docencia o por ejemplo quiero filtrar por autor ¿sí? acá ya puedo ir filtrando por autor y tengo toda la obra de los autores entonces yo sé que por ejemplo para mi trabajo práctico necesito de Arons cinco referencias tengo una bueno sé que me faltan cuatro o de Abad entonces de esta manera yo puedo ir organizando y viendo cuál es la información que tengo disponible ¿sí? ¿se entiende? ¿está todo bien? ¿está todo claro? ¿hay alguna pregunta? ¿y Mendeley cumplen la misma función? sí ¿qué ventaja tendría que usar Mendeley? buena pregunta a ver las ventajas de Mendeley es que en realidad junta las funciones de varias plataformas porque mucha gente pregunta bueno pero entonces es como ResearchGate porque yo puedo publicar mis trabajos en ResearchGate y también en Mendeley sí y Mendeley también me pone en contacto con con otros investigadores y en Mendeley puedo armar grupos y en Mendeley puedo estar buscando diferentes estilos de citación al igual que en Note entonces bueno que sea gratis es una es una ventaja más sí por supuesto Nicole gracias el tema es ese ¿no? es poder analizar o poder tener varias funciones en una sola vamos a ir por ejemplo acá y vamos a buscar a una persona a ver si aparece también si ponemos personas y pongo por ejemplo yo estoy buscando una persona por ejemplo Pelayo y empiezo a ver todos los que hay y puedo ver por ejemplo Pelayo Padríguez González bueno me tiene que habilitar vamos a ver uno que sea público entonces por ejemplo tengo a Pelayo Arbues yo puedo ver su impacto puedo ver sus publicaciones ¿sí? puedo ver su red de contactos entonces de esta manera por ejemplo yo puedo empezar a seguir personas a las que él sigue y empezar a armar mi red basado en por ejemplo una persona que tiene un doctorado tiene los mismos intereses que yo etc. retomando Scopus exporto mi búsqueda como RIS ¿cómo lo abro desde EndNote? Flery eso es una perdón eso es una pregunta para EndNote no sabría decirte si está en formato RIS tendría que aparecer en EndNote y lo que hay que hacer es quizás mandarlo a la carpeta desde donde está las referencias de EndNote no no sabría qué decirte no sé cómo funciona en EndNote perdón pero bueno retomando gracias Nicole retomando yo aquí tengo ya mis referencias en Mendeley las voy a utilizar en Word como les decía estoy utilizando Mendeley Site ¿por qué? porque yo tengo Windows Office 365 lo primero que tengo que hacer siempre es refrescar las referencias ¿sí? para que estén sincronizadas y aquí lo que voy a hacer es empezar a referenciar ¿sí? como ustedes saben una cosa son las referencias otra cosa son las citas ¿sí? la cita es el extracto del documento la parte del documento que yo estoy referenciando que voy a citar en mi trabajo puede ser una obra propia puede ser una obra ajena pero todo lo que no sea producción original de ese trabajo todo lo que sea ya una obra publicada tiene que estar referenciado o sea tiene que estar correctamente mencionada entonces aquí tengo yo ya mis citas y lo que voy a hacer ahora es precisamente referenciarlas voy a identificar entonces ¿qué pasa? fíjese que aquí tengo mi Mendeley Site aquí tengo mis referencias y las puedo empezar a buscar entonces por ejemplo yo coloco el cursor aquí porque quiero colocar ahí la referencia y empiezo a buscar por ejemplo empiezo a seleccionar las referencias que me interesan las puedo empezar a buscar y puedo agregar una, dos o más entonces agrego estas tres pongo Enter y empiezo a ir buscando otras referencias vamos a refrescar para que me vaya incorporando todas las referencias que me va a ir apareciendo entonces por ejemplo todo lo que sea Cáncer yo pongo Cáncer y me voy a estar buscando en el título en el abstract o en las palabras claves entonces veo que son estas tres por ejemplo y estas cuatro y las voy a ir ingresando lo mismo por ejemplo con virus acá vamos a una pregunta busca también tags excelente pregunta Paula no porque las tags no son un metadato esto va a estar buscando en metadatos ¿si? de todas maneras ¿sabes qué? esta es una versión nueva déjame probar vamos a ver si aparecen metadatos yo había colocado uno que era historia a ver vamos a poner historia no no busca en los tags esta versión pero si me encontró por ejemplo historia de la vida que es la referencia que habíamos creado hoy ¿si? esa es la referencia que habíamos creado el día de hoy ahora ¿qué pasa? yo quiero buscar por ejemplo por editorial ¿si? y aquí lo tengo claro en realidad al no buscar por tags sino lo que puedo hacer es buscar o por palabra clave por editorial por palabra en el título nombre del autor por ejemplo no sé vamos a poner López y me están apareciendo todos los trabajos de López que tengo en mi biblioteca ¿si? entonces los puedo ir agregando también los voy a ir agregando de a uno ¿si? entonces tengo uno solo y agrego una cita puedo buscar no sé por distintos tipos de palabra yo no me tengo que acordar el nombre completo del documento no me tengo que acordar el nombre completo del autor el nombre completo del artículo nada sino que por ejemplo ya con tener solamente esos datos yo ya puedo ir agregando información yo aquí estuve utilizando Mendeley Cite ¿si? que es para Office 365 si ustedes tienen Word versiones previas van a ir a referencias también y lo van a tener aquí en el medio van a utilizar la opción Insert Citation ¿si? al utilizar la opción Insert Citation les va a aparecer una barra de búsqueda y ahí es donde ustedes van a empezar a buscar y al hacer Enter ahí es donde les va a incorporar la reseña sí Nicole de hecho nosotros ahora en la empresa tenemos Office 365 y fíjate está funcionando lo más bien lo que hay que hacer es siempre asociar el Office con Mendeley ¿si? entonces por ejemplo cuando ustedes les crean el usuario de Office 365 lo asocian a un correo porque será el correo institucional bueno ¿qué pasa? el correo con el cual ustedes tienen asociado el Word tiene que ser el mismo de Mendeley ¿si? y ahí va a funcionar perfectamente yo de hecho es lo único que tuve que hacer sí nosotros lo descubrimos ahora esta semana lo tenemos hace poquito ¿si? es diferente pero bueno es es lo que se viene si soy alumno de pregrado del Office quiero empezar a usar Mendeley y es recomendable hacer un correo institucional cuando salga de la universidad posee bueno muchas gracias Nicole por la respuesta el correo es de por vida ¿si? y Diego puedes utilizar el correo el correo personal el correo institucional el correo que tú quieras ¿si? lo único sí recordar el tema de Office 365 pero ya quedó aclarado ahora ¿qué pasa? yo aquí incorporé pocas referencias ¿si? no agregué muchas ahora piensen ustedes que quizás en sus trabajos prácticos o en sus en sus tesis tienen quizás que agregar no sé 250 300 referencias después tener que agregar la bibliografía a mano bueno puede ser una tarea una tarea un poco engorrosa pero lo que permite Mendeley es precisamente insertar la bibliografía automáticamente ¿si? sin margen de error ¿qué margen de error estamos evitando? estamos evitando margen de error a la hora de nombrar autores u obras y estamos evitando margen de error en cuanto a la información del formato ¿si? hay un montón de formatos de hecho vamos a cambiarlo al estilo de citación vamos a ver por ejemplo IEEE y aquí lo cambió o vamos a elegir el formato Nature y aquí también lo cambió Vancouver ahora ¿qué pasa si yo quiero un formato que aquí no está? aquí tengo Harvard tengo un montón elijo Select Another Style y aquí los puedo empezar a buscar por ejemplo yo necesito formatos que estén en francés ¿por qué? porque el documento lo voy a publicar en una revista francesa ¿en qué revista francesa? entonces puedo elegir el boletín del Centro de Estudios Medievales de Auxer y ahí ya lo adaptó entonces ¿qué pasa? tengo mi tesis voy a Nicole y le digo ¿dónde lo puedo publicar? lo puedes publicar en esta revista francesa veo el estilo de citación y digo ¿cómo hago para adaptarlo? mucho detalle directamente aquí lo puedo hacer ¿sí? entonces de esta manera ya voy a evitar el margen de error ahora ¿qué pasa? yo acá puedo modificar todavía la referencia porque aquí usé de la página 2278 a la 2310 y aquí por ejemplo usé a ver por ejemplo de la página 426 a la 433 fíjense cómo fue cambiando la información porque en APA por ejemplo teníamos DOI teníamos un montón de datos más y este libro no es de 1890 es de 1892 y todo eso lo puedo ir modificando ¿sí? ahora ¿qué pasa? la referencia original no se modificó sino que se modificó aquí en este trabajo si yo la modifico aquí en Mendeley sí la voy a utilizar modificada cada vez que la use ¿sí? con eso estaríamos terminando ¿sí? hemos alimentado Mendeley y hemos visto cómo utilizar esas referencias ¿tenemos alguna duda? ¿alguna pregunta? a ver tenemos una de Pamela cuando se usa Word para insertar las referencias de las citas es posible insertar más de una ¿cómo se hace? sí claro que se puede ahí lo hemos visto Pamela lo que tienes que hacer es cuando estás en Mendeley y quieres insertar más de una no cita las referencias en vez de apretar Enter sino que sencillamente estás en la barra de Mendeley empiezas a buscar la referencia la seleccionas y luego sigues buscando ¿sí? pero no haces no le das Enter ¿sí? sino que simplemente eliges la referencia y luego la sigues agregando y ahí vas a poder agregar más de una de manera automática ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿no? bien bueno podemos ir cerrando entonces vamos a parar la grabación no sin antes agradecer a Tim y Nicole y al equipo de la biblioteca por esta oportunidad de mostrarles Mendeley mostrarles espero que algunos secretos y que lo puedan aprovechar sí quiero decirles muchas gracias todos por haber asistido y muchas gracias Gabriel por tu disposición todavía queda otra capacitación el 13 de agosto es muy importante para nosotros porque este es un tema que interesa a todos nuestros académicos funcionarios estudiantes y decir que si tienen cualquier problema por favor contactarnos a la bibliotecaria si son problemas que no estamos en condiciones de contestar tendremos la ayuda de Gabriel esta sesión va a estar grabada y va a estar disponible en la página de la biblioteca en recursos digitales y tenemos ahí instructivos y otro material que hemos creado y va a estar ahí disponible para siempre si ustedes necesitan referirse a ella muchas gracias gracias a ti Nicole gracias a todos por participar por sus preguntas damos por cerrada la sesión gracias a todos